Saludos a todo el mundo, soy Tanscat y os quiero la bienvenida, vamos a subir el micrófono que está muy abajo, al tercer episodio del remaster, creo que este es ya el 12 de Rulefinder, vamos a seguir con los cambios que hay en el remaster de Pathfinder 2nd edición y hoy vamos a empezar ya con las clases. ¿Con qué clase vamos a empezar? Pues cualquiera que me conozca sabe la respuesta, vamos a empezar con el pícaro, que es mi clase favorita. Así que, let's go. Voy a bajar un poquito esto. Ahí está, mira mi Medichel. Vale gente, pícaros. Aquí tenemos un poquito la descripción, ¿no? Eres habilidoso y oportunista, utilizas tus reacciones rápidas para tomar ventaja de los fallos, los pasos fallidos, los fallos de tus oponentes y golpeas donde más duele el Sneak Attack. Ha cambiado poquitas cositas, pero han cambiado. Y han cambiado bastante. O sea, si conoces bien el pícaro y sabes todo lo que podrías llegar a hacer con todas las combinaciones, han hecho una auténtica barbaridad. Que os enseñaré un poquito más adelante para aquellos Munchkin de corazón como yo. Esto se queda exactamente igual. Tu atributo principal es destreza u otro. Esto va a depender del racket, del tipo de pícaro o subclase que elijamos. Y los puntos de vida siguen exactamente igual. 8 y ya está. 8 más nuestra constitución. En las competencias, aquí ya hay un cambio. Y es para mí el cambio más importante. Que es el hecho de que estamos entrenados en armas marciales. Esto es algo que yo, personalmente, llevaba pidiendo desde hace mucho tiempo. Desde que salió el Inventor. Se me alejo porque dije, ¿por qué el Inventor es competente en marciales y yo como un pícaro no? Pues por eso, gente. Yo ya quería que fuera así, ¿no? Ya lo han hecho. Puede ser un cambio pequeño porque lo es, pero te abre mucho el abanico de posibilidades. Vamos a poner, gente... ¿El foco? No, sin foco. Haber bastantes posibilidades. No directamente. Me explico. Vas a tener que hacer combinaciones de dotes normalmente. En plan, vas a necesitar o bien elegir algún tipo de dote que te desbloquee algún tipo de arma. Por un rasgo o lo que fuera. O vas a tener que tener permiso de tu máster para poder utilizar ciertas armas. O, por ejemplo, en el caso de Society, que yo soy un jugador de Pathfinder Society, en estos casos yo tengo que comprar con unos puntos que te dan por jugar y dirigir una especie de un boom, se llama una especie de beneficio, que me desbloquea tener acceso a ciertas armas un common. ¿Cuál arma es un common puede venirte bien para esto? Pues el Dog Slicer. El Dog Slicer es muy bueno porque es un D6 con una asparada corta. Es igual, es ágil de fines, pero es Backstabber. Entonces, cuando tú metes ataque furtivo, sumas uno más de daño. Siempre está ahí el daño. Uno más, en críticos dos. Entonces, es por ejemplo este tipo de cosas. O, por ejemplo, una build que me quiero hacer también de pícaro, que debería ser el primer pícaro que me haga nuevo. Es con la espada de duelo, Aldori, que es un D8, es finense. Pues es algo que antes no podrías hacer. Entonces, este cambio simplemente te habilita ese tipo de cosas. También hay un arma que salió con el libro del Caballeros de Lastwall, de Última Muralla, que es como una especie de... Igual lo podríamos mirar. Es una especie de guante de asesino, como los de Assassin's Creed. Que creo que era marcial. Y me quedé como diciendo, yo lo vi y dije, qué guapo, para un pícaro asesino. Y... ¿Por qué no se ha abierto? Igual. Y creo que era marcial. Vale, entonces, es un common también, pero si te dan permiso para utilizarla, pues puedes hacerte un personaje a lo hechido. Pues que podría estar muy chulo. A ver, caballeros, 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 aquí. Nos vamos a... ¿Equipamiento será? Supongo. No, porque esto es equipo básico. Yo quiero... Yo quiero armas. Ah, vale, sí va a estar aquí. Este. El Black Dengar, un death, gente. Este de aquí. Si la verdad es que el de hecho, creo que los de Assassin's Creed, creo que está por debajo la cuchilla, no por arriba. Por eso parece que está por arriba. Pero mola un montón, gente. Ves, es marcial, es ágil, finesse, freehand. Ojo, es como un guatelete. Y puedes meter a Sneak Attack, porque es ágil, finesse. Entonces, una build con esto puede estar muy curioso, gente. Entonces, para mí este es el cambio más importante. No mecánicamente en plan que lo rompa, pero sí que es el que más posibilidades me permite a mí hacerme más picaros. Por eso para mí es el más importante. Todo esto creo que se queda igual. No hay nada de temas ni edictos por clase. Esto, en principio, lo mire por encima. Vamos a mirarlo por encima de nuevo. Creo que no hay nada nuevo. Nivel 1 se queda igual. Esto se queda igual. Esto se queda igual. Esto se queda igual. Esto también. Skill, skill, sneak 2, weapon trick. Sí, esto va a estar todo igual. Vale, Key Terms. Terminos clave. Tenemos debilitaciones que aplican algún tipo de condición o efecto negativo a las criaturas. Flourish. Ataques, las acciones con este rasgo son técnicas especiales que requieren mucho tipo de esfuerzo o de hacer. Entonces, solamente puedes utilizar un tipo de acción con este rasgo por turno. Si tienes dos Flourish, no puedes utilizar dos. Una vez que utilizas una, no utilizas el resto. Y Estancia, que simplemente es una especie de estrategia, una posición en la cual tú tienes que empezar o ponerte en esa estancia para utilizar este tipo de ataques o habilidades. Vale, los Rackets. Esto no me acuerdo cómo lo tradujo de bio. Aquí mi traductor me pone Raqueta como principal. Bueno, las subclases. Tenemos el Mente Maestra, el Mastermind. Que en este caso se queda exactamente igual. Vamos a leerlo por si acaso. Si tienes éxito en Reckonored, la criatura es Off-War en vez de Flat Flooded. Contra tu ataque hasta el inicio de tu siguiente turno. Si, esto es igual. Estaba pensando a lo mejor antes era hasta el final de tu turno. Podría ser, eh. Vamos a ir un momento a Nessis, gente. Creo que no, eh. Creo que está igual que antes. Hasta el inicio de tu siguiente turno, sí. Bueno, no lo han cambiado. Lo podrían, sinceramente, lo podrían haber puesto hasta el final de tu siguiente turno. Teniendo en cuenta que el Recable Knowledge no tiene por qué salirte. Y si no tienes un éxito crítico, tienes que hacerlo todos los turnos y cada vez se va haciendo más difícil. Yo lo habría cambiado, pero bueno. Vale, el Rufián. Aquí el Rufián ha sufrido un cambio bastante bueno, la verdad. Que antes nos permitió utilizar el Sneak Attack con las armas simples que no eran fines y ágiles. Ahora lo han extendido más. En el caso antes, las simples no podían superar más un dado de 8. Ahora que somos entrados en marciales, también podemos utilizar el Sneak Attack con armas marciales y avanzadas que no tengan los rasgos ágiles o fines. Pero estamos limitados a que el dado de golpe no puede ser más de un D6. Y esto incluye el rasgo Two Hands. Esto quiere decir que si tú llevas una katana que es un D6, si tú la llevas a una mano y haces un ataque furtivo, o sea, atacas a un enemigo of ward, le metes el furtivo, pero si la llevas a dos manos, su dado de golpe, ya no es un D6, sino que es un D10, en ese caso no aplicarías los dos dados de D6, o el dado de D6 si eres nivel 1, o dos si eres nivel 5, de ataque furtivo. Y los ataques golpes con estas armas ganan la especialización y el objetivo es... ¿Eso es nuevo? Si no lo es, yo siempre he pasado de ello. Si, eso es nuevo. ¿Ganas la especialización? Si, 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 si. Eso es nuevo, gente. Da igual qué tipo de arma lleves, porque la especialización de crítico de una espada hace esto, salvo que la hayan cambiado, que no creo que la hayan cambiado. Pero ahora está off ward hacia ti, pero no especifica cuánto. Hostia, qué raro. Ah, no, si el objetivo está... Vale, nada, joder, soy idiota, está igual, sí, sí. ¿Estás pensando que ganaba la condición de off ward? No, gente, perdonadme. Simplemente que si hacemos un golpe crítico a una criatura que está off ward para nosotros, en este caso daría igual si metemos furtivo o no, la condición es que sea off ward, con una catrana a dos manos pasaría, le metemos la especialización de crítico del arma. Vale, esto se queda exactamente igual. Bueno, pues este es el cambio, gente. A mí me gusta bastante. Está muy limitado el tema de las marciales y avanzadas, lo entiendo. Yo les habría subido al de ocho, la verdad. No creo que hubiera pasado nada por hacer de ochos con furtivos, más que nada porque el CIEF lo puede hacer ahora, ya lo veréis más adelante. Así que nada, el scoundrel, el charlatán, este es el que va por carisma, este le podéis poner por fuerza, aquí lo dice, esto sigue igual. Y el charlatán, el scoundrel, pues básicamente va por carisma. Está centrado en decepción y diplomacia, esto es igual, puedes utilizar carisma, y está especializado en hacer fintas. Esta parte se queda exactamente igual, si tú tienes el éxito de una finta, el objetivo se queda off-guard contra tus ataques a melee hasta el final de tu siguiente turno. Y en el caso de un éxito crítico, es igual hasta el final de tu siguiente turno, pero no solamente los tuyos, sino también los de tus aliados. Ojo que aquí siguen diciendo melee, ¿vale? O sea, tú puedes fintar a distancia porque hay cosas que te permiten fintar a distancia, pero este efecto, en teoría, tal y como está escrito, solamente se aplica contra golpes a melee tuyos y de los aliados en caso de críticos. Y esto es lo nuevo, si haces una finta cuando llevas un arma ágil o finés, que sea melee, puedes utilizar un step inmediatamente después de la finta como una acción gratuita. Y aquí no te está diciendo que tengas que tener éxito o no. Siempre que hagas una finta con un tipo de estas armas, que va a ser casi siempre porque es con las que metes sneak attack, esto ya no lleva una de esas, vas a poder reposicionarte de forma gratuita para dejar paso a los aliados, para reposicionarte y buscar flanqueo o para lo que fuera, o para tapar y proteger a los aliados, etc. Vale, gente, vamos con el CIEF. El CIEF es el tipo de pícaro, la subclase, que mete el daño por destreza. Esto lo han dejado igual, pero han hecho un pequeño cambio. Y es que cuando antes, cuando utilizábamos un CIEF con ataques sin armas, no se añadía la distreza al daño porque las armas cuerpo a cuerpo, los ataques sin armas, no contaban como armas a efectos de habilidades, salvo que estas lo especificasen. Y ahora sí que lo especifican, porque ahora ya dicen ataques con Finesse Melee Weapons o Finesse Melee Alunarmed Attack. Puedes añadir tu destreza en vez de la fuerza al daño. Y esto, gente indirectamente rompe el pícaro, un tipo de pícaro para ser exactos, que obviamente lo podéis hacer si queréis, si os mola ese rollo. Habrá gente que no se lo hará porque no me mola ese rollo, pero si nosotros pillamos un pícaro con este arquetipo, Martial Artist, y con Martial Artist Dedication, esto es a nivel 2, y a nivel 4 pillamos una de estas dos estancias, en estos casos son ataques sin armas de un dado de 8, que son ágiles y Finesse, por lo tanto, metemos el sneak attack, y ahí estamos sumando la fuerza. Y aquí pasa lo mismo, es un de 8, es un Armez, y es ágil, Bagestaber y Finesse. ¿Qué quiere decir esto, gente? Que básicamente ahora mismo un pícaro con este arquetipo, o con el de monje y a nivel 4 también pillas una de estas dos estancias, que es lo mismo, o sea, el arquetipo de monje y el de Martial Artist desbloquean muchas dotes similares. Puedes cambiar tu daño de arma a un de 8, mucho más que cualquier otro pícaro, y sumarle toda tu destreza al daño, y si encima eliges esta, le metes el Bagestaber. Entonces estás haciendo un de 8, a nivel 1, un de 8 más 4 de destreza, más un de 6 de furtivo, más uno del Bagestaber. Por eso digo que para mí no habría estado mal que las marciales, al menos, igual las avanzadas, las habría limitado a D6, pero las marciales las podrían haber dejado en un de 8 para el rufián. Si es verdad que a lo mejor le habría puesto que tienen que ser Finesse y no puedan tener ciertos rasgos, como por ejemplo uno de Rich, o que sean de ciertos grupos, yo que sé. Me habría inventado algo para limitarlo un poquito, pero si es verdad que es tontería, porque este pícaro va a hacer más daño ignorando esa limitación que tiene el otro. Por eso digo que puede estar un poquito roto. Vale, vamos a seguir con las características de clase. El Sneak Attack sigue exactamente igual. Sigue siendo exactamente igual. Quiero ir rápido, porque no quiero que se me vaya a una hora, pero es que se me va a ir, porque con los dotes vamos a flipar. Pero bueno, el furtivo sigue siendo igual. Si atacas a una criatura con la condición Off-Ward, ya no se llama Desplendido, ya no se llama Flaffutez, con un arma ágil o Finesse, o ágil o Finesse Unarmes Attack, Rangit Open Attack, o Rangit Unarmes Attack, haces un D6 de daño de precisión. Nivel 5 aumenta en 2 D6, nivel 11 3 D6, y 4 D6 a nivel 17. A diferencia de primera edición, los furtivos aquí se multiplican en los críticos, por eso ya no escalan tanto. Ataque Sorpresa, se queda igual. Cuando tiras Engañar o Sigilo como iniciativa, las criaturas que no hayan actuado están desprevenidas, o no sé, o Fugar, lo voy a llamarlo desprevenidos, porque no sé cómo lo va a traducir David, hacia ti. Los Fits de Rogue, que lo veremos, Skill Fits, y los Skill Increase, que a nivel 2, y cada 2 niveles, vamos a pillar uno de estos, a diferencia de... de otras clases. Que lo pillan al 3, 5, pues nosotros pillamos uno de estos en todos niveles. Es que el Picardo está roto en todo, gente. Vale, de negar la ventaja, es exactamente igual, no estás off-guard, contra Hidden Undetected, o Flanking Creaturas, que es de tu nivel o inferior. Docter General es igual, Docter de Ancestros iguales, Weapon Tricks, ganas competencias pertencibles, simples y marciales, y en ataques sin armas. Cuando tienes éxito contra una criatura, en desprevenida, con este tipo de armas, tiene la Critical Specialization igual. Los reflejos, ya va a ser Reflex, que esto pasa a Maestro igual, y cuando tienes éxito en una tirada, tienes un crítico, obtienes un crítico en su lugar. La competencia de protección a Maestro a nivel 7, la Weapon Specialization igual, a nivel 7, 2 más de daño porque somos expertos. El golpe de debilitador, esto es exactamente igual, menos 10 de penalizador o en Feeble 1. La Resiliencia del Pícaro, que esto fortalece a Experto, y cuando tienes un éxito en Fortaleza, ya es un crítico. Rocket Expertise, que te aumenta la Clash de C, esto se queda igual. La Mejora de Evasión, es exactamente igual. La Percepción en Legendario, Leja More Expertise, esto se queda igual. Master Tricks, a nivel 13, pillas completamente y llegas a Maestro. Esto creo que igual. Todavía no tengo mi Pícaro a nivel, le tengo a nivel 11. Pero por allá que eso sería igual. Dudo mucho que lo hayan tocado. A nivel 13, Master Tricks, sí. Debilitación doble. Esto también está igual. Aquí ya somos Maestros, así que pasaría a ser 6. Mente Ágil, que es lo mismo de antes, pero con voluntad. Maestría en Armadura. Esto es exactamente igual, gente. Vamos con las dotes. Venga. Nimble Dodge, esta dotes ya existían, esta dotes se queda igual por lo que estoy viendo y aquí recordatorio porque yo lo estuve haciendo mal durante meses hasta que me lo dijeron en una partida fuera de sociedad y todo. El Trigger, el disparador, es que una criatura te hace target. Esto tienes que indicarlo antes de saber si te dan o no te dan. Yo lo hacía después de saber si me daban. No es como en la 20 te doy, sí, pero no, porque utilizo mi reacción. No funciona así, gente. Por lo tanto, utilizadlo, si tenéis estado T, utilizadlo siempre en el primer ataque que os vayan a hacer, que es el que va con más bono y por estadística es el que más probabilidad tiene de daros. Por Extending Feint, esto se queda igual. Sí. Menos 2, se va a tirar ataques contra ti. Y esto es contra la siguiente. La entrada una evidencia, esto me da a mí que es igual. No me acuerdo de memoria, pero vamos. Esta creo que la pusieron en el avance, en la guía avanzada. Trackfinder. Dudo mucho que hayan cambiado algo, ¿no? Más uno de circunstancias, la percepción y el AC contra los ataques de trampas. Si no estás buscando tienes una... Si no estás buscando de forma activa sigues teniendo una tirada como si estuvieras haciendo el searching y puedes quitarlas las que son maestras y si eres maestro las que son legendarias y ser legendario te aumenta a mantón, ¿no? Ah, no. Cuando eres maestro te ha aumentado. Sí, esto se queda igual. Dumblet behind, esto se queda exactamente igual. Sí, es lo mismo. Cuando haces Dumblet through para pasar por la criatura de un enemigo se queda off guard hasta el siguiente ataque. Y Twinfeind, que esto va a ser igual, no tendría sentido cambiarlo. De hecho, un combo muy bueno es si llevas un pícaro con armas a dos manos, con armas duales, que diga, no armas pesadas de dos manos. Estas dos hacen muy buena sinergia porque tu primera acción es Tumblet behind, si te sale bien pasas por hacer una voltereta, dejas el desprevenido y lo haces Twinfeind. El primer ataque Twinfeind va desprevenido por lo que has tenido éxito en Tumblet behind y el segundo va desprevenido por la acción, por el efecto de Twinfeind. Así que de esa forma puedes meter dos ataques con furtivo sin que nadie te esté dando flanqueo. Y tú eres el siguiente, tiene pinta de que se queda igual, después de tirar a un enemigo puedes hacer una demoralizar contra un enemigo a 60 pies con un bonificado de más dos. Si es legendario puedes utilizarlo como gratis. Brutal Betting, esto solamente lo puedes elegir si es Rufián y es exactamente lo mismo. Cuando tienes éxito cuando tu golpe es un crítico y hace daño el objetivo está Frightened 1. Clever Gambit, Mastermind Racket, tu Strike Critical Hits and Death Damage y tu objetivo vale, o sea, haces un crítico y hace daño el crítico a una creatura que has identificado. Puedes hacer un Step o un Strike el movimiento y el movimiento no... esta es nueva gente. Esta no me suena... Ah, pues no, pues ya estaba del APG, ¿no? Entiendo, sí. Pues no he dicho nada. No me suena del core, por lo menos. La finta de distracción que tienes que ser Scoundrel cuando tienes éxito... una creatura ha estado jugando por tu finta también tiene un menos 2 a la percepción y a los reflejos. A ver, esto gente siempre he pensado que está bien pero para un grupo o para una campaña cerrada, una aventura cerrada. ¿Por qué? A ti como pícaro esto te viene un poco y te da igual porque el penalizador a los reflejos es a las tiradas, no a la DC. Por lo tanto, tú para hacerte un Bleverheim y ese tipo de cosas te va a dar igual o para hacer un Trick te va a dar igual porque va a contra la DC. Ahora, si tienes un Mago que lanza bolas de fuego o cosas similares, ese menos 2 oye, pues te puede notar. Y la percepción, para pocas cosas en combate, la verdad. Movilidad. Esto me extrañaría mucho que lo hayan cambiado cuando haces la acción de Stray, cuando te mueves y te mueves la mitad de tu movimiento o menos, ese movimiento no genera reacciones. Puedes utilizar movilidad cuando estás trepando, volando o nadando en vez de Strayedin si tienes ese tipo de movimiento. Lo mismo. Quick Trout, que es exactamente igual. Una acción, sacarse de arma y golpeas. Strong Arm es igual también. Aumenta el incremento de rango de las Strong Weapon en 10 pies. Un Balancing Blow, que es 3 del CIEF. Cuando tienes un éxito crítico y haces daño el objetivo es off guard hasta el final de tu siguiente turno. Esto se queda igual. Esto es lo mismo. ¿Puede estar bien? Sí. La verdad es que sí. Te da formas de meter más furtivos en el siguiente turno sin que te den flanqueo. Pero vamos, tienes más formas de hacerlo. Yo es que de nivel 2 mi top, voy a decir mi top de dotes. Vamos a elegir un máximo de 2 dotes por nivel. Aquí va a ser Trap Finder y Tumble Behind de nivel 1. Aquí van a ser Movilidad y Quick Draw. Y en Dark Hand de la Salt, que ojo con esta que puede estar bien, lo que pasa que yo al final nunca me la pongo por lo de siempre. Siempre cuento con el flanqueo de la gente y si no tengo ya algo, una o dos cositas para hacer. Te permite hacer Sneak hasta un objetivo que esté al lado de uno de tus aliados. Puedes utilizar este You Can Roll Abiles de For Your Sneaking Up On If Vamos, que puedes utilizar la acción de Sneak incluso si te están observando como si estuvieras oculto. Tienes un menos 2 a esta prueba, eso es verdad, no es tan fácil como si no te estuvieran viendo y si tu prueba de Steal tiene éxito, haces un ataque a ese enemigo al final de tu Sneak. Esto puede estar bien, pero a niveles bajos, salvo que tengas alguna trascendencia como la de los Goblins o Pop Goblins, el Sneak te reduce la mitad del movimiento. Entonces, es verdad que si, bueno, puede estar bien. Si te están enfrentando a varios enemigos y están todo cerca, haces dos Sneak, te moverías de normal, 20 pies, haces la tirada y si está bien, pero claro, sé que si te puedes mover, si te puedes mover, podrías buscar el flanqueo, salvo que este contra no aparece, es que no sé, me parece muy chula, temáticamente, por decirlo de una forma, me parece muy muy chula, porque te permite como en medio del combate ir de forma sigilosa y aprovechar que hay un aliado cerca de un enemigo para meterle el furtivo, me parece chulísima, pero luego en casos prácticos en combates no, es que es, no me parece tan buena. Vale, aquí habíamos dicho que eran Quick Draw y Mobility, sí, nivel 4, Death Striker, que esta comba muy bien con la de Brutal Beating, gente, tenerlo en cuenta, cuando haces daño cualquier criatura que esté con la Frightened Condition también está desprendido para ti, ya está, perfecto. Death Stomp, este es el del golpe en la cabeza, ¿no? Haces un golpe sin armas a un objetivo que está en el suelo, si golpeas, está Stupid Fight 1 o Stupid Fight 2 y off guard. Bueno, es que si está en el suelo ya está desprevenido, gente, un poquito me. Mug, you quick attack and drop? Vale, esta es la de te golpeo y te robo. haces una tirada de ataque contra un enemigo y si haces daño, si este hace sneak attack, puedes intentar robarle algo, incluso está en combate, pero claro, esto ya se erige por las normas de Steel y claro, el Steel está limitado a ciertas cosas, no puede robarle va por peso y demás. Entonces, pues tampoco, pasa lo mismo que con esta de aquí. Está muy bien temáticamente, ¿no? Como que le da mucho, muy el toque de pícaro, pero es que efectos prácticos en combate que le vas a robar, gente. A ver, una poción que tenga ahí a mano podría ser, pero claro, tiene que tenerla. Igual no la tiene. No sé. Un poquito me. Luego, en efecto, en la mayoría de los combates, vaya. Poison weapon, aplicas poison o injury poison al arma, tienes que tener una mano libre, haces una interact para sacar el veneno como parte de esta acción. Vale, el veneno puede ser uno de los que creas con esto de aquí, que ahora lo veremos. O uno o cualquier otro que hayas comprado o encontrado, que sea de tipo contacto o de herida, de injury. Durante tus preparaciones puedes hacer un número de venenos igual a tu nivel de pícaro y estos hacen un de cuatro. Durante puedes aplicar uno, vale. Es exactamente lo mismo que antes. Predictable. Yo hasta Dote nunca me la he leído bien. Igual es el día, gente. Vale. Al observar a tu oponente, puedes intentar saber cuál es su siguiente movimiento para contrarrestarlo o resistirlo. Elige un objetivo y hace una prueba de percepción para sense motive contra el ADC de engañar o una ADC difícil del nivel del enemigo. Lo que sea más alto. ¿Esto quiere decir? ¿Esto quiere decir? ¿Qué laces contra ADC de engañar? Que si tiene engañar un zorro mil pues va a ser más alta, pero si no es la ADC del nivel de la criatura para que os hagáis una idea una criatura menos uno es DC 14 pero como es hard ah no, hard es más 2 es very hard me estaba pensando yo que era más 5 no, de hecho me estaba pensando que era un más 10 no, 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 está bien, está bien es un más 2 será DC 16 nada, bueno no es tan difícil vale si tienes un éxito crítico ganas un más 2 a la CA contra el siguiente ataque ah no, hasta el siguiente inicio de tu turno y más 2 a la Cera de salvación y esto es igual pero con un más 1 oye, pues no es mala agote, me está gustando no es tan difícil sacarla sobre todo si llevas wish si llevas sabiduría y ese más 1 puede venirte bien y hemos dicho que es hasta el hasta el inicio de tu siguiente turno o sea que sí está muy bien si fallas no pasa nada y si fallas críticamente pues te es un menos 1 oye, pues no está nada mal ya os digo que nunca me había leído entero yo las que veo con mucho tal digo, haz paso voy a lo de siempre y ya está vale, reactive pursuit el disparador es que un objetivo o un enemigo se mueve lejos de ti y puedes alcanzarlo con un strike o sea, puedes llegar a una posición adyacente al enemigo con un strike vale, es que cuando alguien se mueve tú te mueves con él ¿no? como el step up pero con movimiento con strike que esto aplicaría con esto aplicaría con movilidad gente porque te está diciendo que hagas un strike sí sí, sí, sí se aplicaría ah, mira de hecho esto no genera ah, vale del triggering en enemy sí, pues esto con movilidad puede estar bien si está muy rodeado si tú tienes mucho más movimiento que el rival imagínate que tú te mueves 30 pies ya se mueve 20 bueno si tú te mueves 40 pues tú la mitad de tu movimiento es 20 si él también se mueve 20 puedes moverte la mitad de tu movimiento no generas ataque de oportunidad de nadie y sigues a su lado está bien sabotage uff esta 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 es un dolor de cabeza para los masters vale, requisitos tienes una mano libre y básicamente dañas ligeramente subtlips como sigilosamente o sin que se note el equipamiento de otro elige un objeto que la que esa criatura elige un objeto que esa criatura a tu alcance lleva o porta el objeto debe ser muskab moving parts debe tener cosas para moverse y que se puedan posiblemente sabotar un arco corto podría ser saboteado pero una espada larga no hace una prueba de cebri contra la dc de reflejos del enemigo el damage de alba sabotage can take the item below disbroken threshold básicamente no puedes romper el objeto lo que pasa es que si no lo puedes romper que sentido tiene esto gente alguien lo sabe alguien le ha encontrado sentido a esto porque si no si no lo bajas por debajo del bloque en threshold no lo rompes y si no lo rompes no se queda inútil se le puede seguir utilizando no se si a lo mejor puedes ponerle un penalizador pero vamos hombre como tercera acción si le pones algún tipo de penalizador puede estar bien pero vale esconde surprise esta es nueva después de impersonar alguien con usando disga sky you can remove disga y cualquier criatura que haya fallado ver a través de tu de tu disfraz se queda off guard hasta el siguiente ataque que bueno hostia es como venga va me hago pasar por pepe vas a la fiesta de pepe todo el mundo nadie se da cuenta de que no es pepe y de repente cuando empieza el combate y haces una acción no soy pepe y toda la gente se queda oh dios mío y se quedan desprevenidos que bueno me encanta la va a utilizar quien yo te diga va a ser en circunstancias super específicas pero ojo scout warning que luego de siempre vas a hacer una tía de percepción o su experiencia para iniciativa das un más uno a la gente dejar de default y omega four fast painfully when you trip them cuando tienes éxito en un trip van off war fue el total ah tienen que estar off war vale cuando tienes éxito en una tirada de trip a un objetivo que está desprendido el objetivo recibe un d6 de daño contundente en un éxito crítico recibe un d6 plus your sneak attack damage bueno tienes que ser crítico twin distraction esta ya estaba esta también estaba lo he dicho your movement with two weapons are so swift cuando usas twin frames si los dos golpes hacen daño tiene que hacer una tirada de will contra la dc o estar stupid fire esto creo que ya estaba me suena a haberla visto muchas veces cuando me he hecho picaros vale nivel 4 que dotes elegiría yo cuáles son mi top no soy sincero ninguna me pillarían tres movilidad quick draw cosas de nivel 1 y nivel 2 que de nivel 4 si la verdad es que de poison weapon puede estar muy bien es daño extra que puedes tener ahí de acestriker también vamos a poner que poison weapon y esta me ha gustado la de predictable esta me ha gustado van a ser estas dos poison weapon y predictable mi top dotes de nivel 4 del picaro del core nivel 6 analyze weakness requisitos tienes que tener ataque furtivo 2 de 6 no entiendo esto o sea lo podría entender si el multiclass de segunda edición fuera igual que el de primera pero si bueno si pillas arquetipo de picaro y eres nivel 12 podrías elegir esta dotes pero no tienes dos de 6 de furtivo tienes uno vale te lo compro bueno requisito tienes que ser nivel 5 de picaro básicamente es lo que nos está diciendo aquí o otra clase que te dé 2 de 6 requisitos requisitos eso requisitos tienes que identificar una criatura utilizando tu conocimiento sobre la psicología te ayudas al atacar básicamente la próxima vez que hagas sneak attack daño de sneak attack a la criatura con un golpe antes del final de tu turno añades 2 de 6 de precisión esto está muy bien con el esto está muy bien con el mastermind de hecho mi picaro mastermind con arco tiene esto si te identifico con que identifiques una vez es suficiente te identifico gasto una acción y si estás desprendido y te meto el furtivo son 4 de 6 que te metes y además son adicionales 2 de 6 precision damage el precision damage se multiplica si es un crítico 4 de 6 por 2 no 4 de 6 más los 2 de 6 de mi arco corto por 2 más un de 10 de deadly más un de 6 de que tengo el arco de la caja de inicio ahí lo llevas meto una hostia de críticos que flipas esta me gusta mucho pero es muy concreta para ese tipo de picaro anticipate ambush tienes experto en el sigilo ¿es nueva? no me suena igual es del player y no si ya existía vale vas vigilando vigilando de criaturas ocultas o sitios peligrosos te mueves a mitad de tu movimiento si estás haciendo esto al inicio del encuentro tu tirada de percepción para iniciativa y todos los demás utilizan sigilo ah vale y todos los enemigos tiran sigilo y tengo menos 2 a ver está muy bien si vas a estar en una partida tipo full exploración en la selva que te van a saltar todo el rato animales salvajes que no te vas a dar cuenta pero ya está ya está porque no me va a sentir casi siempre por percepción los enemigos pero bueno part throw también estaba que básicamente lo penalizador por el range incremento de las armas lanzadas es menos 1 en vez de menos 2 esto para que no lo sepa cuando tú lanzas una daga tiene un incremento de rango de 20 throwing knife 20 pies o una daga de 10 pies eso quiere decir que tú tiras la daga a un objetivo que está a 10 pies o menos y tiras al bono máximo si está a 15 o 20 pies tienes un menos 2 si está a 25 o 30 menos 4 porque cada incremento va poniendo un menos 2 pues con esto es menos 1 lo cual se nota mucho si vas a lanzar cosas la dote por excelencia para mí del picador a nivel 6 es la de gang up que nos permite que para nosotros podemos flanquear a un enemigo cuando tenemos un aliado adyacente a ese enemigo me explico no hace falta que estés en la casilla opuesta sino que si tú estás tú y tu aliado estáis uno al lado del otro y en frente del aliado en frente tuya está el enemigo está flanqueado para ti entonces le metes furtivo pero para tu aliado no vamos a ver que hayan cambiado algo o yo haya entendido mal la esta cuando lo leí por primera vez you can flank an enemy si este está al alcance de tuyo y de tu aliado you and your allies no tenéis que estar en sitios opuestos this benefit your allies as well as you but only if they're flanking with you not it's others ah this benefit your allies as well as you esto estaba igual antes hostia por esto nunca lo he tenido en cuenta no es que lo han cambiado yo alis most steel flank o an enemy para estar desprendido esto lo han cambiado pues ya tengo tantas cosas aquí voy a ir cerrando esto beneficia a tus aliados al igual que a ti pero solo si ellos están flanqueando contigo no entre ellos ah vale 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 no pero siempre va a pasar esto bueno si tú no estás ahí no o sea a ver me habría gustado que hubieran puesto un texto un poquito más más comprensible ¿no? puedes flanquear a un enemigo si está al alcance tuyo y tu aliado tu y tu aliado no tienes que estar en bandos opuestos esto beneficia tanto a tus aliados como a ti pero solo si flanquean contigo no entre ellos yo entiendo con esto gente que en el caso que he puesto antes yo y mi aliado y enfrente de uno de los dos el enemigo los dos estamos flanqueándole ahora si yo me voy y viene un aliado mío y yo no estoy adyacente a ellos al enemigo entre ellos esto no se aplica es lo que yo entiendo pero igual me estoy equivocando es que os digo que no me para mí no está muy bien escrito hostia pues si es como yo pienso es un bufazo vale like step esto te permite hacer un strike o un step e ignorar el terreno difícil shove it down esta me suena pero no de aquí no si 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 de nivel 6 si si esta creo que estaba igual si es que está entrando en el atletismo tu última acción fue un shove vale bueno espérate si tienes éxito con un shove como acción gratuita puedes hacer un trip incluso si no está a tu alcance ya pero claro tanto el shove como el trip tienen ataque por lo tanto este trip va con un menos 5 scream is strike you feed and weapon muy fan tandem puedes dar un paso y luego golpear o golpear y dar un paso esta es muy buena en realidad nunca la he pillado pero esta es muy buena slide disarm puedes hacer disarm una criatura con juego de manos a través del juego de manos en vez de fuerza bruta puedes utilizar zievery en vez de atletismo para hacer disarm cuando utilizas zievery para hacer un disarm y tienes éxito el objetivo está desprendido contra el siguiente ataque que haces antes del final de tu turno pues oye con el buff que le han metido a disarm esta está bastante bien entiendo gente que no lo especifica así que entiendo que es así que se tienen que seguir aplicando las condiciones de disarm una mano libre o un arma que te permita hacer disarm twist the knife tu última acción fue un ataque melee que tuvo éxito un ataque que hizo sneak attack a un objetivo desprendido después de golpear tu objetivo retuerces ahí metes la daga ahí en la herida y haces daño persistente igual al número de sneak attack damage dice es decir a este nivel 2 y watch your back madre mía vamos 43 minutos y no voy por los de nivel 10 todavía miedo me da esto un segundo que voy a bajar la música para mí vale protege tu espalda o vigila tu espalda más bien si es que está en intimidación también haces a un objetivo hacer una prueba de intimidación contra una criatura a 30 pies contra la will de theft si tienes éxito durante un minuto el objetivo gana un más 2 de presión contra ti pero tiene un menos 2 contra efectos de miedo a ver está bien pero volvemos a lo de siempre si tienes a alguien que va a intimidar o va a lanzar miedos y cosas así porque si gano un más 2 de percepción de will ah pues te sirve a ti también para intimidar mejor sí está bien vale aquí no tengo dudas gente para mí la mejor dote y más ahora es gang up la segunda sería esta si yo aplicara si fuera más genérica pero no lo es tiene que ser tienes que tener recal knowledge normalmente va a ser el mastermind el único que haga eso a ver si me están diciendo algo del trabajo vale así que en su defecto esa no va a ser va a ser gang up y va a ser ahora mismo antes os diría que el skirmish strike ahora mismo con el buffo del disarm yo diría que el disarm porque normalmente a este nivel ya vas a tener vas con la destreza maximizada o casi maximizada vas a ser experto para mí el disarm también va a depender si vas por fuerza esto no tiene mucho sentido si vas por fuerza igual incluso esta podría venerte mejor pero vamos en condiciones normales pensando en el tipo de pícaro que me suelo hacer yo el disarm y gang up nivel 8 blind fight tienes que ser el maestro en percepción que el pícaro lo es a nivel 8 para ti a nivel 7 vale tus instintos de batalla te hacen más además aware más que estás más como más atento de los objetivos ocultos e invisibles no tienes que hacer una prueba de flashcheck para los concealed creatus que eso es una DC5 no estás desprevenido contra criaturas que están incultas hacia ti a no ser que tu desprevenido venga por razones más allá del hiding condition en plan vale eso tiene sentido si una criatura invisible te ataca no estás desprevenido por estado ahora si una criatura te está agarrando estas grapples y una criatura invisible te ataca estás desprevenido por el grapple pero no porque está invisible eso es de refri bullseye esta también existía si no digo que no existía o que no creo que existiera es porque estaba vale tomas con cuidado apuntas a un enemigo que está en concealment o cover en tu siguiente ataque con un arma arrojadiza hasta el final de tu siguiente turno ganas un más uno a la tirada de ataque ignoras la ocultación y la lesser cover o standard cover y si tiene greater cover pues pasa a ser como cover si tiene un más cuatro por greater cover pues es como si tuviera un más dos si tiene cover de más dos o una lesser de más uno no tiene nada bueno algún día me haré una build de pícaro lanzadagas la verdad la tengo ya pensada más de una vez pero nunca me lo hago de light trap esto también existía esto es cuando una trampa se dispara pues puedes como proponer el efecto ¿no? prueba una de cievery contra un disable device no o sea haz una prueba de cievery de tipo disable device en la trampa con los siguientes previenes que la trampa se detigere o retrasa su activación hasta el final hasta el inicio o el final de tu siguiente turno supongo que tú eliges cuando como encima pero el master decide cuál es peor para ti de esto supongo ¿no? inicio o después vale bueno el weapon poison el veneno mejorado requiere tener la otra que en vez de un d4 hace dos d4 y no gastas el veneno en un fallo crítico inspirate strata ¿esto es nuevo? puede ser que no había algo de pero creo que no de general no sé si está ahí se le ha visto sí si 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 en tus preparaciones diarias puedes prever crear estrategias con tus aliados hasta un máximo de 5 aliados Trigger es un aliado con el que has hecho estrategias y va a hacer una tirada de ataque o un skill check. El aliado puede tirar dos veces y quedarse con el mejor resultado. Ese aliado es inmune hasta las siguientes preparaciones. Oye pues no está nada mal, nunca me había leído bien entera. Si te vas a hacer algo más, no enfocado tanto al combate, algo más de conocimientos como es el mastermind, esto no está nada mal gente, osea un máximo de 5 aliados, es toda la party. Darle un red roll, bueno un red roll no, es mejor, es un halfling look al día, si es verdad que tiene el efecto fortuna, por lo tanto no puedo utilizar punto de héroe para esto, pero me parece muy buena. Nimble roll, que necesitas nimble dodge. Puedes utilizar nimble dodge después de una prueba de reflejos, si tienes ex y si lo haces el circunstan de bonus, apis tu reflex, vale. Si utilizas nimble dodge y el ataque falla o falla críticamente, puedes hacer un strike de hasta 10 pies como parte de esta reacción. No puedes utilizarla mientras te vuelas, nadas, bueno, está bien, pero esta para mi es la mejor. Para mi esta es la mejor gente. El ataque de oportunidad del pícaro, como lo llamo yo. El disparador. Una criatura a melee es golpeada por uno de tus aliados. Llegas tu y haces un ataque, esto con gun cap, esto es la hostia, para mi esta es tan buena que se la pongo prácticamente a todos, menos al que va con arco, es que tu vas a melee con un guerrero, el guerrero pega y tu llegas y dices, ah pues yo también le pego y casi siempre va a ser furtivo porque voy a estar flanqueando con el gun cap. Así que, toma, y como es un ataque fuera de tu turno, tiene el bono máximo. Petit purchase, venga, esto es, esto mira, ahora leis vosotros gente, esto es que me da, me da tanto dolor de cabeza, yo estas dos te las prohibiría en mis campañas, eh. Que es como, no, esto lo tengo yo aquí, en la mochila, tienen que, están limitados, tienen que ser piezas de aventura y cosas así, pero, no sé, me da un dolor de cabeza, así que paso. Ricochet Stains, que esto es una estancia que te permite que las armas que hacen bludgeon o slashing, que son arrojadizas, vuelen a ti, sin tener la runa retornante, es como un boomerang, lo lanzas y te vuelve. Y era algo del primer rango de incremento, si. Tienes que tener la mano libre para recogerla. Vale, side step. El trigger es cuando haces un ataque y falla o falla críticamente, que te permite hacer un step. Ah no, el ataque que te hace target a ti, falla o falla críticamente. Desvías el ataque, lo rediriges a una criatura de tu elección que está adyacente a ti. El ataque, el atacante, rerolle al strike contra ese nuevo objetivo. ¿Lo puedes hacer contra la misma criatura? Sí. Te diriges el ataque a una criatura de tu elección que está adyacente a ti y está al alcance del trigger in attack. Yo diría que lo puedes hacer contra el mismo objetivo que te ha atacado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque esa criatura está adyacente a ti y está al alcance de pegarse a sí mismo. Yo lo daría por válido. Slide Striker. Pre-requisitos, tener sneak attack. Cuando tienes éxito en un golpe crítico, cuando un objetivo que no está desprevenido, haces un D6 de precisión. A nivel 14, 3D6. Si harías 3D6, esto hace 2D6. Sweep souvenir. Estás agarrado, restrened por una criatura. Esta es yo... Esta es nueva. Pues de la APG, yo no la he visto nunca, pero... No, esta es nueva. When you will get a frame from enemy grass, you take something to die. Vale, esto es que hacerse un escape y intentar robarle, ¿no? Ah, pues mira, muy gracioso. Está gracioso. También lo digo, muy circunstancial, pero está gracioso. Practical entry. Tienes que ser maestro en sigilo. Y el requisito es que has tirado sigilo como iniciativa en este encuentro. And neither you or any enemies have acted yet. Vale. Ningún enemigo. Tienes que ser el primero. Puede ser complicado a veces, eh. Haces un strike, pero esto no genera reacciones. Bueno. Vale. Mi top 2. Obviamente son Opportunity Backstaff. Y... Y... Sí. Va a ser... Inspirous Strat Dying. Ahora que la he leído, me parece muy buena. Las dos para mí son las mejores. Y... 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 Entre... El objetivo no puede flanquear o contribuir al flanqueo. O... El objetivo no gana bonus de circunstancia por alzar el escudo por coberturas ligeras o estándar. Y solamente gana un más 2 contra... Por las Gritter Cover. Por las coberturas... Eh... Tochas. Las grandes. O por tomar cobertura detrás de algo. Bueno. Pues muy bien. Esta está pensada... Un poco en plan defensa. Y esta está pensada... Pues para... Bueno. No dice para tus ataques. Es para todos, ¿no? Sí. Esto le viene muy bien a mi pícaro arquero. Porque va con arco. Pero también le puede servir a cualquier personaje que vaya al rango de tus aliados. Nimble Stripe. Que tiene requisito de Nimble Roll. Cuando utilizas Nimble Doge Reaction, puedes hacer un ataque a melee contra la criatura... Este ataque no cuenta con... Contra... Con... Para tu penalizador ataques. Y no se aplica. Si... Si usas Nimble Roll Fit, you can make this strike at any point durante your roll. Durante la voltereta. Bueno. Pues ni tan mal. Las de... Las precisas. Que son las del Pícaro Thief. Que es 2 de 6 extra de daño de tus ataques. O... Está desprevenido. Si igual... Se me había pensado que era contra tus ataques de Sneak. Pero igual lo había leído yo mal. Si. Si. Con todos los ataques. Vale. Sneak Adept. Tiene que ser el maestro en sigilo. Cuando tienes que fallar una acción de Sneak, tienes un éxito en su lugar. Puede seguir fallando críticamente. Las tácticas. Que son las del Charlatán. El objetivo no puede utilizar reacciones. Ni puede flanquear o ayudar a flanquear. Y las del Rufián. Que son las viciosas. El objetivo gana debilidad 5. A tu elección de contundente, perforante o slashing. O. El objetivo está clumsy. 1. Bueno. Ni tan mal. Aquí obviamente. Para mí el top es. Las debilitaciones de tu tipo de racket. Porque todas están... Bueno. Las del Skundle son un poquito meh. Pero el hecho está muy bien. Y... Te diría que... Es que no os puedo decir el Sneak Adept. O el Nimble Strike. Porque son muy circunstanciales. Y esta requiere cadena de dotes. Al menos el Nimble Dodge. No. De hecho Nimble Dodge y Nimble Roll. Esta no la podría poner porque requiere de las otras. Y esta es que es muy circunstancial también. Hombre. A ver. Esta en general para un Piccolo viene bien. A lo mejor no. A lo mejor es un Piccolo sin destreza. Yo tengo un Piccolo con fuerza. Sin nada de destreza. Podría pasar. Vale. Nivel 12. Dehabilitaciones sangrientas. Esto es nuevo. Sí. Sí, 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 sí. ¿Dónde puedo ver...? No hay ninguna debilitación de nivel 12, gente. Estoy segurísimo. Es que aunque le hayan cambiado el nombre. Ah, pues sí. Hostia, pues no lo había visto en mi vida. ¿Qué dices? Ya que se ha traído... Bueno, claro. A nivel 12 no me tengo al Piccolo. Le falta un nivel o dos. 3D sí, daño persistente. Uf. Qué rico. Ah, sí. Esto sí. Esto sí. Esto sí lo he visto. Pero esto no lo había visto nunca. Hostia, pues este está muy bien, eh. Este está muy bien. Es verdad que tienes tantas debilitaciones que... Que dices que utilizo. ¿Sabéis? Pero bueno. Me gusta bastante. Me gusta bastante. Es que 3D sí, daño persistente. Si le salen malas tiradas de... De recovery y... Puede comerse mucho daño, eh. Esto es debilitaciones críticas. Tiene que hacer una tirada de... De fortaleza contra tu D.C. de clase. Y pues esta es lower. Esta es lower 2. O nada. O incluso paralizado. Fantastic Lip. Esta Dote también la tienen muchos otros marciales. Esta es una de las dotes por las que yo digo que no... Puedes o no... Yo no dejaría... Normalmente a un jugador decir... Hago un salto de altura y al final del salto hago un ataque y luego caigo. Porque tienes esta Dote. La verdad es que la otra puede decir... La hago con 3 acciones en vez de 2 como esta Dote. Pero es que esta Dote te permite eso. Es una Dote de nivel 12. Entonces entiendo que... Necesitas tener cierto nivel... Y cierta competencia con... Con maestría marcial como para poder hacer algo así. Pero bueno. Lo que nos permite es hacer una tirada de... Un salto de altura o un salto de longitud. Si intentas uno de altura determinas de height o de jump... Como si determinases el length de un long jump. Y al final de tu salto haces un melee strike. Después de tu strike caes al suelo. Básicamente lo que he dicho. Failing shot. Este es un ataque a distancia. A una criatura que esta desprevenida. Tiene que hacer una tirada de reflejo contra tu clase de DC. Y si falla pues se va cayendo. Preparación. Yo soy battlefly cap con teniente posibilites. Ganas una reacción adicional que debe ser utilizada... Ah bueno. Cualquier... Vale. Tienes dos reacciones. Y tienes que... Una de ellas tiene que ser sí o sí. Para... Relaciones de pícaro. Que esto diréis. Pues que tontería ¿no? Tu avance de pícaro. No. Si tu tienes multiclass puedes pillarte otras reacciones. O incluso las tendencias. Si eres enano. Y tienes el lance en blood. Pues podría ser. Eh... Tienes una reacción que no es de pícaro. Es de enano. Pero esto es eso. Os va a dar una reacción adicional. Y debe ser. Esta en concreto la adicional. Tiene que ser para una reacción de pícaro. O sea que tendrías dos reacciones. Una puede ser para lo que tu quieras. Y otra para algo de pícaro. De active interference. Un objetivo... Un enemigo adyacente empieza su... Hace una reacción. Agarrando de una... Sleeve es... Manga. Disguipping with your weapon. O creatina lo de la obstruction. Si la criatura... El nivel de la criatura es... Igual o inferior al tuyo. Yudir with the trigger in reaction. Si la... El nivel de la criatura es... Más alto que el tuyo. Hace una tirada de ataque contra su acce. En un éxito. Disrupteas la reacción. Pero es una reacción. A ver. O sea. Esto te puede servir para... Si un aliado muy tocado se aleja. Y se va a comer ataque de oportunidad. Tu puedes parar ese ataque de oportunidad. Puede estar bien. Pero meh. Ricochet de Fein. Cuando estás en Ricochet de Steins. Puedes utilizar Fein contra las criaturas que están en el primer rango de incremento. Además de la gestión al lado. Esto es que me tocan mucho los huevos. Es que... Cuatro de ratas. Gente. Cuatro de ratas. Y un remaster. Y siguen sin especificar. Si esto sirve para ataques a melee. Pues no. Porque te dice que puedes fintar. Pero tu luego te vas a la finte. Y te dice que... Esta vez primero para ataques a melee. Ya que te sirve fintar a distancia. Si luego tus golpes a distancia no están especificados. Yo entiendo que está pensado para que sí. Pero es que no lo dicen. Y el Spin from Shadows. From the Shadows. Que es de mis favoritas. Es una acción. Sales de un punto de sigilo oculto y demás. Haces un strike hasta tu velocidad. Debes acabar el movimiento al lado de un enemigo. Del cual estabas hidden o undetected. Luego haces un ataque. Y permaneces oculto o undetected. Contra esa criatura. Hasta después del golpe. Puedes utilizar el Spin from Shadows. Ta ta ta. Esto gente. Esto gente. Es una de las razones por las cuales. Hubo un dilema en una de mis partidas. Que estoy jugador. Con la dote de Berry Sneak y el Goblin. Que dice que te permite como. Encadenar varios Sneak. Y luego hacer la prueba. Pero para mí. Y luego. Creo que hice ver a la gente. Que era así. Que lo vieron más como yo. Porque es verdad. Que el texto. Da lugar a dos interpretaciones. Para mí. La parte que dice. Tienes que acabar en tu turno. En cobertura. Para seguir oculto. Prevalece antes de. En medio. Te hago un ataque. Y luego las reglas de Sneak. Te dicen que. Si atacas. Mientras estás haciendo. Estás oculto. Está desprevenido. Pues a ver. Una dote de nivel 1. De ascendencia. Te va a permitir hacer. Algo que te permite. Una dote de pica. A nivel 12. O una dote de ascendencia. A nivel 11 de Goblin. Me parece too much. Por lo tanto. Este tipo de cosas. Para mí. Que justifican. Mi punto de verde. Oye. Eso que estás intentando hacer. Es algo que se puede hacer. A niveles mucho más altos. Como para que esté pensado. Para nivel 1. Pero bueno. Mi top dotes. Pues la de Blood Debilitation. Que me ha flipado. Y Spring From The Shadows. Nivel 14 gente. Venga. Ya acabamos. Defensive Roll. Una vez cada 10 minutos. Un golpe físico. Te reduciría a 0 puntos de vida. Ojo. Físico. Si es una magia. O algo así. No. En este caso. Eh. Recibes la mitad del daño. Del Triggering Attack. Esto está muy bien. Pero. Solamente para físicos. A niveles 14. Creerme. Que físico. Hay poco. A ver. Y si va con físico. Suele ir con más. Me explico. Eh. Si te va a pegar un tío. Tú estás a nivel 14. Te va a pegar un enemigo. A nivel. Que sea. Una criatura a nivel 16. 17. Ya sea un dragón. Como lo que sea. Es posible que tenga golpes solamente físicos. Pero también es posible que metan tipo de daño elemental. De energía. O de. Vacío. O de. Yo empecé tú a saber. En su ataque. Así que ojo. Que igual. Que igual no es tan bueno. Porque. Habría que ver esos combates a esos niveles. Que yo no los he visto todavía. Pero ya a nivel medio alto. 8 o 9. Ya suele pasar mucho lo que os digo. Instant Opening. Que es mi favorita a nivel 14. Un objetivo que esté. A un máximo de 30 pies contra ti. Y. Gastar una acción. Está desprendido. Automáticamente. No tienes que hacer nada. Solamente gastar una acción. Contra tus ataques. Hasta el final. De tu siguiente. Turno. Me parece. Una. Brutalidad. Y. Menos mal. Que es de nivel 14. Porque es increíble. No haces nada. No haces ninguna prueba de sigilo. De engañar. No. Una acción. Y. Una criatura de 30 pies. Que está desprendida. Ya está. Increíble. Lift Out Opening. Dejar una apertura. Cuando golpeas a un enemigo. Dejas una apertura. Que un aliado. Puede utilizar. Para entrar en acción. Patrías a ese lado crítico. Un oponente que está desprendido. Con ataque a melee. Y haces daño. El target. Dispara reactive strength. Un aliado de tu elección. Que tiene esa reacción. Bueno. Muy circunstancial. Si vas con un bárbaro. Y no con un guerrero. Que no ha elegido a la dote. Pues un poco meh. Sentir. Lo que no se ve. Falla. Es una prueba de buscar. Cuando miras a tus enemigos. Captas ligeras pistas. Incluso cuando has fallado. El trigger in check. Automáticamente. Sientes. Cualquier criatura. Un detective. En el área. En la que estás buscando. Haciendo ahora simplemente. Hiding tuyo. Bueno. Puede estar bien. Esta de down. Tienes que ser más atletismo. A prone enemy. Fue. Un enemigo. Se alza. Hace una prueba de atletismo. Contra ese. Contra la fortaleza. La dc fortaleza. En un éxito. Disrupta su acción. Y se tiene que quedar. En el suelo. En un éxito crítico. No se puede levantar. Hasta el final. De su siguiente turno. Esta está muy bien. Si pasa full atletismo. Puede estar muy bien. Vale. Eh. Mis favoritas. Instant opening. Sin duda. Y. A falta de ver. Comprobar lo que os he dicho. De los combates. Defensive roll. Nivel 16. Blank slate. Esta no la he leído. A ver. La de nivel alto. No me has molestado mucho. En verme. Yo. Pues si. Si que existe. Porque. Como no creo que. Llega a esos niveles. Con el pícaro. Vale. Tienes que ser legendario. En engañar. Los engaños. Son más poderosos. Incluso. Que la magia más poderosa. Vale. En engañar. No. No. Espérate. Por ejemplo. De este magia. Will steal the third other magic. In the area. Canone magic con you. Ah. Hostia. Que bueno. Pero true sight es un hechizo. Si una criatura es un hechizo. Tiene. Visión verdadera. Que más que no. Que la sabrá. Como en primera edición. Se aplicaría. Nada. Bueno. Hombre. Si es una campaña. Full. Contra magos. Lo entiendo. En plan. Contra el señor de la runa. Pues vale. Pero meh. Vale. Cloud step. Básicamente. Lo que te está diciendo. Es que. La. La magia. Que detecta. Cosas. O. Los efectos mágicos. Que. Los efectos de. Es que lo pone aquí. De detección. Los efectos de detección. Contra. De un rango 10 o menos. Simplemente no tiene efecto en ti. Es que no sabía explicarlo de la forma. Ahora mismo. Pero vamos. Ya os digo que me parece. Muy. Muy. Muy circunstancial. Se entiende muy bien en el ejemplo. En plan. Detectar magia. Va a detectar otra magia. Pero no. La que hay en ti. Incluyendo tus sujetos mágicos. Entiendo. Visión verdadera. No te revelaría. Y. Los. Gat. O. Scrying. No podrían. Encontrarte. Ese tipo de cosas. Loot step. Fíjese. Legendario. Acrobacias. Usando. Fantásticamente. La skill. La habilidad de acrobacias. Puedes. Caminar. Por superficies. En sus. Cuando haces. A ver. A nivel de reglas. Cuando haces un strike. Puedes moverte. A través del. Agua. Aire. Y cualquier. Superficie. Sólida. Que pueda. Mantener. That hard hold. Only. Limited weight. Como si fuera. Solo normal. Si haces. Una trampa. Con una weight. Con. Con. La típica. Esta. Que pistas. Y se activa. No la activarías. Al final de tu turno. Usando. Vale. Si acabas. Tu turno. Es solamente. Durante. El movimiento. Que puedes caminar. Por encima. Del. Agua. Puedes caminar. Puedes volar. Durante. Mientras. Te mueves. Pero. Al finalizar. Te vas a caer. Bueno. Está gracioso. Por lo menos. Ya que a nivel. 16. Es que ya se te va la cabeza. Cognitive. Love. Uff. Esta es. Esta es. Dura. Tu turno. Acaba. Requisitos. Estas. Afectado. Por un. Efecto. Encuentras. Un. Un. Bucle. Un vacío. Un vacío. En un bucle. En el efecto mental. Que te está. Tal. Hasta el final. Tu siguiente turno. Ignoras. Este. Efecto. Mental. Puedes suprimir. Puedes suprimir. Puedes suprimir. Un. Efecto. Particular. Utilizando. Cognitive. Flow. Solamente. Cada. Una vez. No puedes utilizarlo. Para. Suprimir. Efecto. Que. En efecto. Afect. En efecto. En efecto. To have. En efecto. To have. Afect you. Un efecto. En efecto. que hayas elegido que te afecte efectivamente especial, puedes utilizar esta reacción nivel incluso si ese efecto mental te impide utilizar reacciones, vale yo gente esto me lo imagino, no sé por qué, siempre me lo he imaginado como los genjutsus de Naruto las ilusiones, es como un momento, hay algo que no me cuadra no, esto es una ilusión pues me lo imagino así encuentras algo para poder salirte de ese efecto solamente puedes esta es la parte que me raya un poco solo puedes suprimir un efecto particular utilizando esto only once entiendo que si estás en 5 rondas con confusión puedes hacerlo una única vez no las 5 rondas es lo que entiendo yo por esa frase Disparing Slice tus ataques furtivos pasan incluso por la magia del objetivo cuando haces un ataque a una criatura desprendida si tu ataque hace daño de ataque furtivo intentas hacer una counteract a un efecto a un hechizo de tu elección el efecto de counteract es la mitad de tu nivel de pícaro y tu counteract es igual a la clase de c-10 bueno a ver si sale una buena tirada sale y puedes dispelear cosas es lo mismo si te enfrentas a una campaña de muchos efectos mágicos es verdad que a niveles altos va a haber muchos efectos mágicos pero ojo te está diciendo spell no puedes dispelear efectos que no sean de hechizos hay efectos mágicos que pueden ser no de hechizos pueden ser de objetos distracción perfecta tienes que ser legendado en engañar utilizas tácticas inteligentes para para engañar a tus enemigos y pasar a su lado o sea para pasar furtivamente haces sneak cuando dejando un decoy es como una copia como un simulacro el decoy actúa como el hechizo de misled que esto es un duplicado de una ilusión pero simplemente tú no eres invisible simplemente eres un detected puedes continuar concentrando tu movimiento ah puedes no puedes continuar concentrándote para mover tu decoy como en el hechizo no puedes utilizar tienes que pasar 10 minutos para preparar otro simulacro otra copia bueno me parece gracioso eso sí me parece muy curiosa y graciosa en plan me voy empiezas a irte mientras dejas una copia ahí y la copia la puedes mover y demás está graciosa gente reconstruir la escena gastas un minuto está irritante de traducir gente de caso un minuto inspeccionar un lugar pequeño como una habitación individual para hacerte una idea de los acontecimientos ocurridos allí el último día esto implica moverte por la zona estudiar huellas bebidas o sangre obtienes una impresión mental indistinta de los acontecimientos significativos que ocurrieron allí esto te da pistas y detalles del pasado incluidos los acontecimientos generales y su marco temporal pero no es un registro perfecto tampoco es suficiente para identificar a la persona implicada en esos acontecimientos si no sabías que estaba allí según determine el master también recoges varios detalles aparentemente pequeños que podían servir como pistas me parece una tontería de dote si puedes hacer todo eso lo puedes hacer igual si tardando más de un minuto pero lo puedes hacer en exploración Swift Illusion Swift Illusion le generan acrobacias un enemigo acaba su movimiento al lado tuya haces una prueba de atletismo contra los reflejos si tienes éxito haz un strike a un espacio diferente básicamente vienen a pegarte y dices ah pues me voy pues ni tan mal y esto con la dote que te da dos acciones puedes hacerlo dos veces puede estar gracioso un tío está súper lejos primera acción se mueve no llega segunda acción va a acercarse para pegarte cuando se acarga a tu lado es como antes de que me pegues me voy vuelve a moverse me voy puede estar puede estar muy gracioso esa situación vale de nivel 16 mis favoritas eh cognitive love hole me parece me parece muy buena porque si que la verdad es que puede haber muchos efectos mágicos y demás que te puedan afectar niveles altos y te diría a nivel de uso display en slice pero es que esta me ha matado la verdad esta me ha hecho mucha gracia pero si o sea poder dispelear efectos y poder evitar temporalmente cosas que te manipulan la mente me parece muy buenas nivel 18 impausible infiltration tienes que ser alejado de la que haces y tener quick squeeze estás adyacente al suelo o a un muro vertical encuentras imperfecciones diminutas y que de alguna forma encajas en ellas posiblemente moviente directamente a través del muro o del suelo tu movimiento y el momento ah vale tus intentos de movimiento fallan automáticamente en el muro o en el suelo si el muro o el suelo están hechos de algo más que de madera pláster o piedra si es más de 10 pies de estrecho o contiene algún tipo de capa de metal si tienes clemens pet puedes utilizar estabilidad bueno muy 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 circunstancial o sea este tipo de este tipo de de cosas en las partidas de rol que te especifican tan detalladamente las cosas que no puedes tener es como dime tú me vas a encontrar un muro que cumpla con estas condiciones muy rara vez y muro a la vez en las que necesites utilizar esto es la sensación que va a mí siempre y pase el pulchase o la ley vosotros que esto es de precision pulchase y demás yo paso y pongo el full sneak los ataques de sneak ignora cualquier tipo de inmunidad o resistencia del objetivo al precio cualquier tipo de inmunidad al daño de precisión o sea con esto puedes hacerle precisión a toto a incorpóreos a elementales te la pela adicionalmente esto estaba así antes igual si la duda de nivel alto no me han salido yo mucho no es que esto es diferente este es muy diferente ¿no? el daño de ataque furtivo ignora cualquier inmunidad o resistencia que el objetivo tenga el daño de precisión bien eso me parece una pasada además cuando te escabulles puedes designar una criatura por la que no seas detectado al final de esa acción cuando te escabulles cuando haces sneak en el siguiente ataque que hagas contra esa criatura antes del final de tu siguiente turno cualquier dado de ataque furtivo que tires que sea menor que 3 se convierte en un 3 esto no tiene ningún beneficio si tu siguiente ataque contra la criatura no inflige daño de ataque furtivo y si designas una nueva criatura pero es el beneficio de cualquier anterior esto es lo que hice ahora y esto lo que decía antes cuando tienes éxito o éxito que tenga un golpe en un ataque utilizando tu medicador de fuerza en la actividad de ataque infligirías daño de ataque furtivo e infligirías daño de ataque furtivo puedes cambiar el daño adicional del ataque furtivo por daño ordinario del mismo tipo de tu golpe o sea antes pero que cambio hostia antes es como vale antes ignorabas las vale lo entiendo si tiene sentido antes con esto pero solamente servía si hacías el daño de fuerza entonces para los thieves que son la mayoría de los pícaros vamos a ser sinceros no se aplicaba antes tú cuando hacías un daño de un furtivo podías cambiar con esta dote el daño de precisión tipo de daño de precisión a tipo de daño contundente o cortante dependiendo del arma y de esta forma ignorabas esa resistencia o inmunidad al daño de precisión ok pero es que ahora se aplican todos los pícaros ya no ya da igual si utilizas fuerza o destreza porque eso se ignora ignoras la resistencia o inmunidades y además marcas puedes designar una presa y si haces un sneak attack antes de tu siguiente turno o algo así todos los datos de 6 del sneak que están por debajo del 3 se convierten en 3 mejor dote de nivel 18 sin duda aquí voy a elegir solamente una porque hay pocas y de nivel 20 vamos a hacer lo mismo me parece un cambio radical hostia que habrá pasado para que hayan dicho esta dote es una puta mierda vamos a cambiarla del todo vaya pasada vale nivel 20 gente ya acabamos hidden paragon deje ser legendario en sigilo es una vez cada hora el disparador es que hayas tenido éxito en sigilo para ocultarte o hayas pasado a estar oculto contra todos tus enemigos o usar sigilo para el sneak para el movimiento furtivo vale vale cuando te vuelves invisible durante un minuto incluso si estás usando una acción hostil por una vez nivel 20 tiene sentido es una vez cada hora te da invisibilidad mayor durante un minuto ya no pueden ver los efectos estos pues a ver muy top muy top muy top me parece increíble vale imposible striker esta requiere slide striker que esto que hacía vale lo de meter precisión sin estar desprevenido nada puede prevenir tu ataque furtivo no se te puede ver puede prevenir el ataque en vez de hacer daño el daño de from de slide striker puedes hacer el daño completo de tu sneak attack sin que esté desprevenido madre mía venga de 6 gratis de 6 gratis let's go distracción reactiva tienes que estar legendario en deception tienes que tenerlo de la distracción esta si eres golpeada por un ataque o tarjeteado ves esta si te dice que serías golpeado por un ataque o tarjeteado por un efecto y estás en el área del efecto tienes perfect distracción ready to use utilizas perfect distracción incluso si estás siendo observado tu decoy star vale dejas tu tu copia que se coma el efecto es lo que entiendo pues bueno pues está bien ahora es que esta dos me parecen muy buenas gente para mi estas son las el top y de hecho aquí sinceramente aunque esto es muy bueno porque es buenísimo que sea una vez cada hora hace que esta dote sea mucho mejor pues el problema de esto que si tu eliges esta dote llegas a nivel 20 y eliges esta dote necesitas hacerte un retrain cambiarte dote ¿por qué? porque todas las dote que hayas pillado para meter furtivo por tu cuenta sin que nadie te flanquee se quedan obsoletas porque ya no te hace falta ¿no? porque esto no tiene ningún tipo de condición cuando tienes éxito o éxito crítico con un strike contra una criatura que no está desprevenida haces un... es que esto es sneak esto es furtivo siempre gente siempre todas las dote que hayas pillado para meter furtivo se quedan obsoletas y tendrías que cambiártelas por otras haciendo retrain tal cual pues bueno una hora y 25 minutos madre mía si es verdad que esta el pícaro no... las dote no me las había leído y mi intención para el resto de clases es ya leérmelas previamente antes de hacer el vídeo ¿por qué no me las había leído? porque conocía la mayoría de ellas entonces yo sabía que iba a ir más rápido pero bueno gente bastante más largo de lo que me gustaría pero es lo que hay creo que he intentado ir bastante rápido así que por favor dejadme en los comentarios si preferís que él me lo tome con más calma porque van a ser pues igualmente y preferís que entre más en detalle y demás o no cambios al pícaro pues los hemos visto al principio así en plan resumen me parecen cambios muy buenos algunos pueden pasar un poco desapercibidos en plan no te puedes dar cuenta de lo que pueden suponer como el cambio al CIEF pero sabiendo cositas pues te das cuenta que puedes hacer unas builds completamente alocadas nada gente me voy tengo muchas cosas que hacer muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final si habéis llegado hasta aquí da igual que haya sido del tirón o en varios intentos mil gracias si estéis escuchando estas palabras nos vemos en los siguientes vídeos hasta luego en los siguientes vídeos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!